¿Era arrepentido de lo que pasó? ¿Mostraba en ese sentido algo? No, justamente el fiscal se lo aclaró, como él había decidido no prestar declaración indagatoria, o en realidad es el 308 acá en provincia, que no haga ningún tipo de manifestación porque él había decidido no declarar, entonces le pidió que se abstenga de hacer cualquier comentario, atinadamente el fiscal, para evitar cualquier tipo de nulidad. Doctor, ¿están los resultados oficiales de la autopsia? Mire, los resultados los van a traer hoy a la tarde, a última hora, me dijo el fiscal, y lo que sí es un adelanto positivo, se pidió expresamente, un pedido nuestro, si se podía adelantar en las unidades científicas de las pericias, y el día lunes van a estar el resultado de todas las pericias. Doctor, usted pide el cambio de calificación a femicidio, ¿esto es así? Sí, sí, ya lo pedimos formalmente, y bueno, esto lo va a terminar evaluando el juez de garantías 1 de Lomas de Zamora, que es el doctor López. Doctor, usted ha pedido que se adelante el resultado de las pericias, ¿qué tipo de pericias es la que está usted solicitando que se hagan con premura? Bueno, son los hisopados, es decir, esos hisopados, por ejemplo, en lo que es en los dedos de las manos, a ver si le hicieron esos hisopados, a ver si tienen restos de algún tipo de ADN, de algún tipo de defensa de la víctima, son todos los resultados complementarios, también la gente de rastros que actuó en el Pozo Cigo Este, a ver si había pelos, o cualquier otra causa que pueda sumarse a lo que es la imputación. ¿Respecto al pedido de declaración de los familiares de Ponce? Sí, sí, está pedido en el día de hoy, presentamos un escrito pidiendo que declaren todos los familiares de la vivienda donde viven, que son alrededor de cuatro casas, y también recién le acabo de solicitar también que se incorpore también el testimonio del menor, el hijo mayor de Ponce, en realidad no es de Ponce, sino de Leiva, porque se encontraba en el lugar del hecho, entonces a través del sistema de cámara GESEN me parece que es prudente que se incorpore ese testimonio. ¿Qué puede aportar este chiquito? ¿Ya saben? A ver, eso vino recién en virtud de que también tuve acceso al expediente de manera formal recién ahora, y pude ver las fotos de la autopsia, más allá que no está la autopsia, sí estaban las fotos, y las fotos denotan evidentemente grandes golpes en la cara, eso se los puedo confirmar, recién lo vi, y también vi un tipo de lesiones en la mano de Ponce, en un dedo gordo, un gran hematoma, y una gran inflamación en su dedo gordo, lo que implica que hubo una trifulca bastante grande, muchos golpes, también se le vio el puntazo de tanto que se habló, en las fotos aparentemente es un puntazo, podría ser un destornillador o alguna otra cosa punzante. En el abdomen de Leiva estaba eso, y por eso me parece que si... ¿Alguien tiene que haber escuchado algo? No, no, dos cosas puntuales. Primero que el menor seguramente escuchó algo, a ver si lo puede aportar, y estrictamente ahora es necesario que se incorporen los testimonios de todos los habitantes de esa finca, porque por la gran cantidad de golpes que le dio, no hay forma de que no hayan escuchado nada. No, 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 no.